Las herreras me encantan. Y aquí en enero salen unos herrerones, la leche. ¿Los has pescado alguna vez con hilo rojo? Hombre, el... Mira, yo tengo aquí, ahora mismo, estoy aquí al lado de la mesa, yo tengo aquí uno que es la amnesia. ¿Ese? La amnesia, muy bien. Sí, sí, eso va para las herreras como mano de salto, tete. Llevan la madre, los maricorrientes de toda la vida, y lo que son las camadas de los anzuelos con rojo. Escucha, yo para las herreras solamente uso esa... Es que es mortal, ¿eh? Mortal. Llevan la madre, los maricorrientes de toda la vida, y lo que son las camadas de la vida.